... Soy José Manuel González y bueno, afortunadamente estamos aquí un año más... ...porque hemos podido finalizar la temporada ganando nuevamente el Campeonato Autonómico... ...y bueno, empezamos este año con una de las pruebas muy bonitas... ...que fue la subida de Arona a la Escalona... ...era puntuable para el Campeonato de España así como para el Autonómico... ...era una prueba en la que no sabíamos dónde podíamos estar... ...sabíamos que venía algún piloto foráneo de fuera y que iba a ser bastante fuerte... ...pero bueno, nos salía bien la prueba... ...ganábamos la primera prueba Autonómico, la primera prueba del Campeonato de España... ...y nos daba un poco de oxígeno para empezar la temporada con ganas... ...y empezar a disfrutar del coche y poco a poco ir acostumbrándonos a este coche cada vez más. Luego a partir de ahí ya nos íbamos a la isla de La Palma... ...nuestra tierra digamos, nuestra tierra de nacimiento... ...porque estamos de adopción en La Gomera... ...ahí hacíamos la subida al time... ...nos quedábamos muy cerca de... ...de nuestro propio récord de la prueba, unas décimas nada más... ...aunque teníamos algún que otro problema con el coche... ...no estábamos lo a gusto que queríamos... ...y bueno, el coche al haber cambiado algo en el tema de suspensión y demás... ...pues no íbamos lo bien que queríamos. Seguíamos a la tercera prueba y la segunda del Campeonato Autonómico... ...que era la subida a La Pasadilla en Gran Canaria... ...era una prueba que no habíamos hecho nunca... ...quizás un poco extraña en la última parte del trazado... ...un poco virada para lo que es una barqueta... ...y bueno, el coche incluso nos rozaba mucho por debajo... ...y nos costaba meterlo, pero bueno, ganábamos la prueba... ...a pesar de que teníamos un pequeño llantazo en una cubierta... ...y un pequeño golpito, ganábamos la prueba... ...y seguíamos sumando puntos para... ...de vista al Campeonato Autonómico, pues, seguir adelante. Íbamos a La Gomera... ...corriamos la subida a Gurro Las Rosas... ...y bueno, nos sorprendía el compañero Pedro... ...de la escudería Gomera Racing y ahí nos ganaba la prueba... ...nosotros quedábamos segundos, pero bueno... ...nos sirvió un poco de motivación para... ...para ponernos las pilas, mejorar el tema de suspensión de la barqueta... ...ponerle el coche a nuestra mano de nuevo y ir a Lanzarote... ...ya en la isla de los volcanes, donde nos tratan maravillosamente bien... ...y ya llevamos, pues, cuatro o cinco años asistiendo... ...la verdad que las cosas volvían a salir bien... ...volvíamos a estar... ...muy cerca de nuestro propio récord el año anterior... ...y bueno, volvíamos a disfrutar del coche y estábamos muy a gusto". A partir de ahí, de Lanzarote, la verdad que... ...volvíamos a La Palma, íbamos invitados por... ...la escudería Valle de Guilanes... ...en particular por el amigo Narciso... ...hizo algo para mí maravilloso, muy bonito... ...algo que... ...que yo creo que muy pocas escuderías han hecho en Canarias... ...que fue... ...un homenaje... ...al ultimo turismo palmero... ...que llevaba muchísimos años ya de... ...de andadura... ...y a los pilotos que... ...que habíamos ganado pruebas en... ...en la isla de La Palma ¿no?... ...sobre todo que fuéramos... ...pilotos palmeros y que habíamos ganado pruebas en La Palma ¿no?... ...tanto de rally como de montaña... ...la verdad que... ...el acto fue muy bonito... ...estaban... ...todos los pilotos prácticamente a sesión de... ...de... ...de un compañero que desgraciadamente ya no nos... ...no nos acompaña... ...estaban todos los pilotos que habían ganado pruebas... ...desde su comienzo al automovilismo... ...y fue... ...un acto para mí... ...de verdad que especial... ...y desde aquí le doy las gracias a la Escudería Valle... ...y a... ...y a Narciso en particular... ...porque fue una subida muy bonita... ...y el acto en sí precioso... ...después de haber ganado la prueba... ...nos íbamos a Tamaimo... ...y bueno... ...era la última prueba de temporada... ...no era para el campeonato pero... ...nos gustaba estar en Tamaimo... ...siempre nos gusta estar en Tamaimo... ...es cierto que... ...que he dicho en muchos años... ...y debe estar por ahí en la hemeroteca... ...que... ...para mí Tamaimo es la prueba reina del automovilismo... ...de Canarias... ...no solamente por el trazado que es bonito... ...es precioso sino... ...por lo que conlleva ¿no?... ...es la cantidad de afición... ...una prueba carismática de muchos años ahí... ...y bueno... ...siempre estar en Tamaimo participar es especial... ...y si es como este año que lo ganamos... ...pues... ...pues mucho mejor todavía ¿no?... ...el que dejar en el palmarés de uno... ...en nombre de Tamaimo... ...para mí es... ...muy importante... ...agradecer a todos los patrocinadores... ...que llevan muchísimos años ya... ...con este... ...confiando en mí... ...en mi equipo... ...en... ...en nosotros... ...sobre todo a... ...al Cabildo de la Gomera... ...al Ayuntamiento de San Sebastián... ...autobuses Mesa... ...son muchos... ...no quiero que se me olvide ninguno... ...todos mis patrocinadores en general ¿no?... ...que... ...que llevan muchísimos años... ...no... 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 ...no...